El origen de la semilla Puede ser diverso En este caso solamente voy a mencionar dos Que son los más atinados para este tipo de producción Que son las tradicionales y las híbridas Con la intención de identificar estos dos tipos de orígenes Y poder elegir a la hora de optar por nuestras semillas En el caso de las tradicionales Son aquellas semillas ancestrales Es decir, han ido pasando de generación en generación Que han ido produciendo nuestras huertas Y hemos ido cosechando esas semillas Entonces presentan un alto valor cultural Y una adaptación a nuestro sitio específico alto Es decir, que son semillas ya Que no solo se adaptan a una región A una condición ambiental particular Sino muy específica Que es sobre nuestro sitio de producción En este caso nuestra propia huerta En el caso de las semillas híbridas Son aquellas que se obtienen Luego de lograr líneas puras Que se cruzan Y dan como resultado una primera generación Conocida como F1 Que presenta el vigor híbrido Que es aquello que le otorga Características sobresalientes Por sobre la progenia Es decir, que tienen La descendencia Tiene características productivas Beneficiosas Mejor que Quien le dio origen La obtención de estas semillas Se realiza luego En un largo periodo De manejo controlado De los cruzaninos Como una primera conclusión Quería conocer Que si guardamos semillas Producidas a partir de un híbrido La segunda generación Es decir, la generación Que nos va a dar Es F1 Va a ser una F2 Pero que no va a presentar El vigor híbrido Sino que tenemos Un alto porcentaje De obtener Plantas mal formadas E improdutivas Es decir, que no es recomendable Para este tipo de producción ¿A dónde se utilizan? Generalmente Las semillas tradicionales Las podemos encontrar En huertas urbanas Familiares Comunitarias O en pequeños productos Y las semillas híbridas Productores de diversas escalas Es decir, pequeñas Medianas y grandes Estas producciones hortícolas Son las que van En la cadena de comercialización Tradicional Abastecer A los mercados Concentradores Estos van A abastecer A los supermercados Y verdulerías Que son las que van A ponerlos En mostrador A disposición Para el consumo Minorio ¿En dónde Encontramos Las semillas? En el caso De las tradicionales Lo mejor Es obtener Nuestras propias semillas De las que estamos Promoviendo O bien Si recién nos iniciamos En la tarea De huerta Es buscar Un intercambio De semillas Con alguna persona Que ya esté Produciendo Lo más cercano A nuestro lugar De producción En el caso De las semillas Híbridas Buscar En viveros Especializados O en semillerías Para obtener Garantía De calidad De las semillas Que estamos Comprando Muchas gracias Espero que haya sido útil De las semillas 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 Gracias.